Música Soy Tomás Devoto de Puerta Grande Sociedad Anónima Estamos trillando un Don Mario Algarrobo realmente sorprendido con el resultado del mismo Estamos obteniendo entre 70 y 75 quintales de trigo por hectárea Música En cuanto a los rendimientos, estamos en 8.000 kilos promedio con pico entre 11 y 13 La verdad que Algarrobo expresó un altísimo potencial y quedamos todos muy sorprendidos Música